Patín todo armado, no hablemos, casi lo tiro. Si tú quieres pedir un vestido o unos patines, cuchillas, botas o algún artículo de patinaje a través de internet pero sientes mucha desconfianza y no sabes dónde pedir las cosas, este video es para ti. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida de nuevo a tu canal de patinaje en español, yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar otro video más contigo. Estoy experimentando con el hecho de tener que grabar los videos como ocho veces porque a veces no me convencen y tengo que grabarlos una y otra vez hasta que me salen y me gustan. He propuesto sí hacer un video por semana pero pues a veces si no sale un video lo suficientemente bueno he decidido que no lo voy a sacar porque es algo que siento que me debo a mí misma, que le debo a ustedes. Antes de comenzar con la lista de las páginas web donde yo he comprado, donde yo les puedo compartir una experiencia personal sobre cómo se dio la compra, qué tan conveniente, qué tan poco conveniente, qué tanto tiempo tardó en llegar, me gustaría empezar antes de entrar a la lista como tal diciendo que casi todos mis artículos de patinaje los he comprado por internet. Prácticamente todos, todos, todos los he comprado por internet. Solo hay un par de cosas que he comprado aquí. En este video me voy a concentrar nada más en páginas que venden artículos de patinaje. Si ustedes quieren hablar de páginas que venden artículos deportivos en general, eso lo dejamos para otro día. Entonces vamos a hablar de lo que yo he comprado, de las ventajas y desventajas y ya ustedes sacarán sus conclusiones. Aquí está Pau del futuro. He estado editando este video y si lo saco tal como está, vamos a terminar con un video de nada más y nada menos 39 minutos sin todos los ejemplos que les tengo que mostrar de cada página. Entonces lo que voy a hacer es que este video se va a dividir mágicamente en dos. Entonces el día de hoy solo voy a hablar de eBay y Amazon y en el siguiente video hablaremos de las páginas especializadas en vender artículos de patinaje. El número uno es eBay. Lo que yo compré en eBay fueron mis botas Rydell Silverstar. Se las compré a un vendedor especializado en patinaje que lleva muchos años distribuyendo artículos de patinaje, especialmente de la marca Rydell que se llama Kale. Bueno, Kale lleva muchos años vendiendo artículos de patinaje. Él se especializa sobre todo en la marca Rydell y vende un Rydell con pequeños defectos estéticos. ¿Qué quiere decir? Que a veces tienen un rayoncito en la pintura. Digo, estos ya están usados y realmente no se les ve tanto, pero por ejemplo, estos tenían un rayoncito aquí en la pintura y dos, tres cositas más que ocasionan que ya no se puedan vender al precio normal, que son como 600 dólares. Y pues esta persona, Kale, los vende un poquito más caros de la mitad, pero que es un preciazazazo para las botas que son. Y ya tienen dos años. Todavía están muy firmes y muy buenos. Entonces realmente los defectos sí eran muy estéticos, no tenían ningún problema funcional. Yo les quiero hablar de los beneficios que tiene eBay. Bueno, el número uno es que eBay tiene muchos vendedores. Casi casi cualquiera se puede dar de alta y vender cosas ahí. Todos tienen un rating y una calificación sobre las cosas que venden. Y ahí te puedes dar cuenta si son vendedores de confianza o no. La verdad es que pueden encontrar muy buenas ofertas y oportunidades porque pueden comprar unas botas de medio uso, cuchillas de medio uso, etcétera, vestidos. La verdad, si le buscan, le pueden encontrar. Y aunque es una página de artículos nuevos, seminuevos y usados, a veces tienen promociones que aplican para todo el sitio o para una buena cantidad del sitio. Entonces si ustedes están atentos de las ofertas, pueden todavía encontrar mejores gangas. Entonces es un gran beneficio. Además de esto, pues tú puedes detectar si un vendedor manda internacionalmente o no. Porque yo me imagino que hay personas que tienen disponible una dirección en Estados Unidos. Algunos en México tenemos así familiares, amigos, que les podríamos mandar cosas y ellos mandárnoslo para acá. O a lo mejor van a venir de visita. O a lo mejor vas a ir de visita a Estados Unidos. Entonces eso puede ser una ventaja. Ahora tiene varios contras. Número uno, que pues son muchos vendedores diferentes. Ah, y se me olvidó que una ventaja muy importante de eBay, por ejemplo, contra la versión latinoamericana que tenemos, que es Mercado Libre, eBay garantiza el 100% de sus compras. Así que si tú tienes una mala experiencia o el artículo que te llegó no es lo que te dijeron que iba a hacer, eBay te reembolsa, tú solo tienes que pagar la paquetería para regresarlo y ya está. Y creo que a veces ni siquiera eso. O sea, creo que eBay tiene cajas prepagadas y tú ya ni siquiera te tienes que molestar en eso. Entonces todo está 100% garantizado por el sitio. Ahora, tiene varios contras. Número uno, que son muchos vendedores y que no todos van a estar especializados en patinaje. Hay gente que por alguna razón a su vida llegaron unos patines que decidió vender y no sabe exactamente qué son o cómo son. Y si tú le preguntas de las medidas, no te va a saber responder. Entonces a veces tú tienes que hacer la investigación por tu lado. El proceso de devolución, pues sí puede ser un poco tardado porque requiere que tú mandes por paquetería las cosas, etc. Y hay que mandar como fotografías y varias comprobaciones a eBay en caso de que tu paquete no sea lo que decían que era. Pero para esto, ojo, puedes usar los ratings del vendedor. Eso te da una muy buena idea si te está diciendo la verdad o no. Entonces eso no es tan problemático y como les digo, las compras están garantizadas. Y bueno, finalmente la otra cosa que no es tan buena o no es tan positiva es que cada vendedor decide si quieren mandar al resto del mundo o no. Porque a final de cuentas esto puede ser más problemático, puede haber cosas con aduanas, etc. Puede ser más costoso, puede ser más relajo para los vendedores y a veces por ahorrarse problemas y por ahorrarse situaciones inesperadas deciden no vender al resto del mundo. Y realmente eBay no tiene un control sobre qué se vende internacionalmente y qué no. Entonces pues eso puede ser un problema, ¿no? O sea, puede ser que no llegue hasta tu país el artículo que tú encontraste, que esperabas, que era el de tus sueños. Y yo creo que el último contra que tiene eBay es que algunas ventas son por medio de subasta. Entonces en la subasta tienes que estar súper, súper atento a la hora de estar comprando las cosas porque te las pueden ganar, te las pueden ganar por un dólar, porque hay gente que ya tiene las subastas como que en modo automático. Entonces siempre está subiendo como la oferta y pueden llegar a costar un precio demasiado alto para lo que son y a veces hasta costar lo que te costaría un artículo nuevo, ¿no? Entonces si van a comprar por eBay yo les recomiendo que no compren cosas que estén en el formato de subasta. La número dos es Amazon. En Amazon yo he comprado sobre todo medias, he comprado protectores de patinaje, de estas así pomperas, que tienen como que sus almohaditas a los lados. He comprado guardas, he comprado cubre patines, bolsa para patines, cuando tenía una bolsa que se colgaba, no la azúcar. Y creo que es prácticamente todo lo que he comprado para Amazon. Ah, también compré ligas como de entrenamiento para estirar y una cuerdita para estirar que más bien era como de ballet. Y les voy a decir que Amazon tiene bastantes beneficios. En Amazon tiene el beneficio de que cualquier compra que tú hagas va a estar totalmente garantizada, que si no te gustan las cosas te devuelven tu dinero y que tú puedes mandar las cosas de vuelta y te dan, te regresan tu dinero íntegro. Ya saben, entonces eso está muy bien tanto de Amazon como de eBay. No sé en el resto de países de Latinoamérica, pero ahorita ya tenemos un Amazon que es versión mexicana, entonces tienes una variedad de productos que te mandan sin mucho problema, pero también en el Amazon global puedes elegir buscar productos que envíen a México y ya ves qué productos puedes mandar, traer de tiendas de Estados Unidos. Amazon funciona como de una forma más o menos parecida a eBay, aunque Amazon hay cosas que distribuye como tal y también tiene vendedores aparte que también tienen ratings y además el beneficio que tiene Amazon es que tú puedes ver el artículo que tan bueno sale por medio de las reseñas que ponen abajo, si es lo que esperaban, si no es lo que esperaban, si les queda bien, si no les queda bien, etc. Entonces eso también es muy positivo de Amazon. Envían de manera, bueno, como ya les dije, pueden configurar hacia dónde van a mandar el envío y ver si ese producto les puede llegar o no. Y también tiene otros dos beneficios que yo creo que es importante nombrarlos. El número uno es que puedes comprar cosas que no sean de patinaje. O sea, tú puedes buscar cosas que sean de patinaje y añadir al carrito que si un cargador para tu celular, que si cosas de tecnología, que si una cámara. O sea, la verdad es que hay muchas opciones y casi siempre te van a ofrecer como que, bueno, ¿por qué no compras unos cuantos dólares más y yo te regalo el envío? Entonces esto también sale muy práctico y de hecho puedes ver por medio de amigos de que, oigan, si juntamos tanto nos va a salir gratis el envío. Entonces te puedes ahorrar 100% el envío. Amazon lo puedes pagar con tarjeta de crédito o si no tienes tarjeta de crédito puedes comprar una tarjeta prepagada que ya las venden ahorita en Oxxo, en 7-Eleven, etc. Amazon tiene varios contras que uno de ellos es que no siempre envían a México. Incluso cuando tú le pones el filtro de cosas que solo envían a México, a veces te va a poner por error cosas que no se envían a México. Entonces esto es totalmente normal y pues tienes que estarse fijando a dónde lo vas a mandar. Sobre todo si tienes... A mí me pasa mucho porque tengo dada de alta una dirección en Estados Unidos. Entonces como que a veces, no sé, Amazon se confunde y me pone cosas y de repente cuando ya las quiero pagar me dicen ¡Ay, ¿qué crees? No las mandamos a México. Entonces es un poco triste, pero uno lo supera. La desventaja número dos es que no hay mucha variedad en productos. O sea, si tú estás empezando a patinar y quieres unos patines principiantes, sí hay bastante variedad. Hay patines de artístico, hay patines de hockey, etc. Pero no cosas muy especializadas. O sea, ya si tú quieres unas cuchillas o quieres unas botas ya de mayor nivel, ya más... más fancies, más especializadas, probablemente no las vas a conseguir aquí porque los vendedores de patinaje que están dados de alta como que siento que... como que experimentan con Amazon a ver qué tanto pueden vender por ahí y solo venden como que cosas básicas tipo vestidos, en general como estos protectores, venden pants, venden chamarras, etc. Pero realmente así como que no es la fuente de la gran variedad cuando hablamos de productos realmente muy específicos para patinadores. O sea, ya botas de alto nivel y cuchillas de alto nivel casi no vas a encontrar ahí. Y bueno, se los puse como algo positivo pero también es algo negativo que solo aceptan tarjeta de crédito, no puedes usar tarjeta de débito y si no tienes, pues tienes que comprar una tarjeta prepagada que pues si ya tienes como que el dinero ahorrado no es tanto problema pero pues sí es un inconveniente tener que ir al Oxxo comprar la tarjeta, no sé qué, no tenerlo en mente. Eso es... eso es importante tomarlo en cuenta. Les he reunido unos links de artículos de patinaje que se envían a México que están muy buenos y que el precio es muy atractivo. Por ejemplo, hay unas medidas Danskin con cubrebota que en México son carísimas y que en Amazon pueden encontrar en 350 pesos o menos, creo que en menos de 350 pesos. Entonces, chéquenlas porque la verdad están muy buenas. Hay algunas guardas que están bastante decentes de precio. Entonces, les junté algunos links de Amazon para que los chequen porque igual se los voy a decir, son links afiliados entonces, si ustedes los checan, la verdad ayuda mucho a su canal y son muy buenas ofertas. La verdad, me esmeré, me esmeré en que fueran buenas ofertas y que fueran cosas que mandan a México y yo espero que también al resto de América Latina. Y estas son las dos páginas no especializadas en patinaje que creo que están muy buenas, que se pueden encontrar grandes cosas, grandes ofertas, pero tengan en cuenta los detalles que pues también cada una de ellas tiene. Y bueno, amigos de Have a Nice Day, ya me quedé sin aire. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado mucho este video, síganme en las redes sociales para seguir lo que está pasando en el mundo del patinaje, todas las noticias así casi casi en tiempo real porque ahí comparto más cosas como van saliendo. Yo por supuesto les deseo que tengan muy felices compras de patinaje, que encuentren súper ofertas, que todo les llegue a tiempo y en forma y por supuesto que tengan muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!